Siempre lo dicen pero nadie entiende El que se enamora es el que siempre pierde Te invito a ver como mi alma se siente Sin saber el daño que causó en mi mente Te felicito por ser buena actriz Poco a poco fuiste creando una cicatriz Mientras que tu corazón fingía ser feliz Y mi árbol de esperanza lo cortaste de raíz Eras aquella droga que me elevaba al cielo Y el golpe de realidad que me arrojaba al suelo Eres fría como el hielo Y por más que busque nunca encontré consuelo Y no pude Por más que intento olvidarte yo no pude Fríamente veo como me destruyes Mientras que en tu cuerpo solo maldad fluye, fluye, fluye Y me queda gritar, ponerme a llorar Porque no tengo a la persona que supuestamente me quería amar Y en la vida hay que ser realista Y no quiero un amor ilusionista Y gritar, ponerme a llorar Porque no tengo a la persona que supuestamente me quería amar Y en la vida hay que ser realista Y no quiero un amor ilusionista Sé que en la vida no es cuentos de hadas Te enamoran, te destrozan y se van como si nada La excusa siempre será que fue por despechada Pero tranquilo, todo lo que seas aquí se apaga Y me duele aceptar que me equivoqué Me dejen volver solo porque tu piel toqué No me busques, no me escribas y ya te bloqueé Si te preguntan por mí diles que me aloqué Me quedo a gritar, ponerme a llorar Porque no tengo a la persona que supuestamente me quería amar Y en la vida hay que ser realista Y no quiero un amor ilusionista Y gritar, ponerme a llorar Porque no tengo a la persona que supuestamente me quería amar Que me quería amar Mami, te deseo suerte Ven y dime lo que sientes Si tratarme mal a ti te hizo más fuerte Ya no creo en palabras si el corazón miente Y aunque fuiste es mala solo te deseo suerte Dime en mi cara que se siente Que te mientan y se vayan de repente Solo le pido a Dios que salgas de mi mente Y aunque hiciste daño solo te deseo suerte Y te deseo suerte Te deseo suerte Te deseo suerte Te deseo suerte Suerte Y te deseo suerte Te deseo Y me queda gritar, ponerme a llorar Porque no tengo a la persona que supuestamente me quería amar Y en la vida hay que ser realista Y no quiero un amor ilusionista El guerrero musical El guerrero musical El guerrero musical Cal 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 ¡Gracias por ver!